Muy bien, buenas tardes. Después de la comida vamos a empezar esta tercera mesa que tenemos asignada sobre tecnologías disruptivas y cliente digital ahora a partir de la comida. Vamos a ver cómo logramos mantener la atención durante este tiempo. Tenemos aquí cuatro personas de distintas empresas, todos involucrados en esta transformación digital de las empresas y vamos a seguir dando una versión de cómo la transformación digital está afectando al conjunto de las empresas. Siguiendo las dos partes fundamentales, unas más desde el campo de los activos, de los ased, de las transformaciones que han ido hechas. El mundo digital en este campo empezó en los años 80, o sea que no es una cosa relativamente novedosa. Se ha acelerado, sin ninguna duda, pero ya lleva participando en el conjunto de los activos y de las labores de diseño, mantenimiento, etc., desde hace muchísimo tiempo en este campo. Y por otro lado tenemos la parte de cliente digital, que es una cosa mucho más nueva, mucho más fomentada por todos los mecanismos que tenemos actualmente en estos campos y también vamos a tratar de eso. Dos empresas están más centradas en el mundo de los activos, todas tienen activos, pero alguien más centrado en el mundo de los activos y algunos más centrados en una visión global. Para ello tenemos a mi izquierda Enrique Fernández, director de digitalización y arquitectura de Repsol. Tenemos a mi derecha a José Ferrari, de Digital and IT Officer de EDP. Tenemos más a la derecha a Antón Martínez, director de transformación de Nagas, y más a la izquierda a David Koch, que es el Chief Risk Organization and Innovation Officer de Hotship. Yo los voy a presentar, vamos a hacer una intervención y posteriormente pueden preguntar lo que queráis vosotros desde el público. Empezamos por este orden que hemos dicho con Enrique Fernández, que como he dicho es director de digitalización y arquitectura de Repsol, es ingeniero de Icaí, lleva 15 años aproximadamente trabajando en Repsol en este campo de digitalización y va a hacer una presentación un poco de todo el conjunto desde el punto de vista tanto de cliente como de assets en este campo. Enrique, 12 minutos que te hemos asignado. Bueno, pues muchas gracias Arcadio. Dejadme compartir dos o tres ansiedades de este momento. La primera es el reto de mantener la atención después del almuerzo. Esto es algo que en todos los manuales dicen que es de los mayores a los que uno se enfrenta. El segundo, hablar de algo tan incierto como tecnologías disruptivas y cliente. Y el tercero, dejadme que comparta una cierta intimidad muy nuestra y es que hay que hacerlo delante de la persona que durante muchos años ha sido el máximo ejecutivo de las relaciones con los clientes en Repsol, que desde hace un mes es el director general y vicepresidente de la Fundación Repsol, miembro del patronato de Funseam. Por tanto, Antonio, estáis convencidos de que cualquier tontería que diga será totalmente utilizada en mi contra. Por favor, no dejes que cometa ninguna tropelía al respecto. Perfecto. Hechos esos disclaimers, bueno, falta quizá uno por hacer. Cuando uno habla de tecnologías disruptivas, por obvio que parezca, bueno, hemos oído hablar mucho de digitalización, tecnologías exponenciales. El término exponencial está particularmente de moda en estos términos. Y que un físico premio Nobel de física que mantiene conversaciones frecuentes con Einstein en los años 20 te diga que es difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro, es algo que a mí me deja particularmente tranquilo. Porque, insisto, probablemente el mundo ha estado haciendo últimamente bastantes expectativas, bastantes intentos de predecir lo que va a pasar y de anticipar los efectos de eso que va a pasar o está pasando. Y a mí me tranquiliza frecuentemente recordar esta imagen que vi hace unos meses en otra conferencia que desde entonces utilizo cada vez que hablo de esto del digital. Tecnologías disruptivas. Yo creo que si hubiéramos que dedicar una diapositiva a hablar del Santa Santorum, de las tecnologías disruptivas, y sobre todo de la combinación, del efecto combinatorio que esas tecnologías son capaces de producir, aquí tenemos el Google Car, ¿verdad? Que es, por mantener un poquito algo de datos al respecto, ¿verdad? Pues es esta invención en la que se mezclan, bueno, muchas de estas cosas de la disrupción energética. El Google Car, para quien no lo sepa, es eléctrico. Podría ser un coche autónomo de combustión interna, no tendría ningún problema, pero bueno, estos señores han preferido, en este caso, hacerlo eléctrico. Podría ser híbrido, híbrido enchufable, tendría muchas alternativas, pero no. El coche autónomo ha nacido, por la voluntad de quien lo ha fabricado, eléctrico. Es un vehículo que tiene esa cosa que no sé muy bien cómo definir, en lo alto de esto yo lo llamo el cimborrio este que está ahí arriba, se llama LIDAR. Es un láser que gira a un número de frecuencia muy alto por segundo y que escanea el entorno. En las primeras versiones de este dispositivo, que iba a montar una especie de armatosti, hay unas vacas, hay modelos anteriores, hay unos Toyotas anteriores a estos, costaban cualquier cifra de decenas de miles de dólares. Hay unas declaraciones del CEO de Volvo en aquella época diciendo, bueno, hay problema, si esto cuesta 50.000 euros solo o 50.000 dólares solo el cacharrín, no hay ningún problema porque esto no va a ser operativo. Actualmente ese dispositivo tiene un coste aproximado de 700 dólares. Versiones simplificadas de ese dispositivo se pueden comprar en Amazon para algunos vehículos. No recomiendo el bricolaje automovilístico por razones de seguridad que está por encima de esas operaciones. Pero la realidad es que, bueno, pues como funciona esto es, ese dispositivo escanea el entorno, genera una cantidad de información equivalente a un gigabyte de datos por segundos, porque entendamos un poco qué significa un gigabyte de datos. Mi hija María del Carmen tiene 15 años, desde uno maneja un smartphone, y ella tiene esta cifra totalmente grabada en su cabeza, porque un gigabyte es los datos que tiene su contrato administrado por su padre para que se pueda conectar con sus amigas, ver las fotos o los vídeos o las canciones del Spotify que le gusta. La tele que ve en casa no la ve en la tele, la ve en ese dispositivo, pero ahí por suerte no gasta gigas, porque tiene wifi y por tanto los jóvenes se han convertido en grandes capturadores. Pero un poco porque entendamos, un mes de consumo de móvil de un adolescente prudente y muy administrado por su padre frente a un segundo de escaneo de datos del entorno. Parece que una de las primeras características de las tecnologías disruptivas es lo difícil que en nuestra cabeza reacciona a este tipo de paradojas, las paradojas de un mes o un segundo. Pero básicamente es esto, estos datos sería imposible analizarlos por una persona en su actual formato, lo cierto es que todos conducimos captando volúmenes de información equivalentes a este entorno, por tanto nuestro cerebro tiene capacidad de proceso de varios gigas por segundo, conforme a esta analogía, ¿verdad? Pero lo cierto es que ha sido la inteligencia artificial, el machine learning, hay que empezar aquí a hablar ya de todos los palabras que parece que sin ellos no estamos hablando de digital, para darse cuenta que esa capacidad de interpretar, procesar y reaccionar a la información del entorno sea productiva. Por tanto, bueno, pues estamos ante un nuevo paradigma, incluso, esto del cloud computing en el caso del Google Car se ha quedado anticuado, porque es imposible transmitir velocidades de un giga por segundo a ningún sitio en el cloud y esperar el tiempo necesario para que eso se transmita, reciba y vuelva y reaccione, por el camino nos hemos llevado al peatón, ¿verdad? Entonces se ha tenido que inventar un nuevo paradigma de computación que se llama el edge computing, es la computación en el límite en el que parte de esas capacidades de computo van montadas en el vehículo, a un precio también, por otra parte, bastante razonable. Por tanto, bueno, parece que efectivamente tenemos que rendirnos ante la evidencia de que el futuro será autónomo, el futuro será eléctrico, el futuro será digital. ¿O no? Hace una semana, apenas, un estudio bastante sesudo de señores de Deloitte dicen, oye, igual es que los fabricantes de vehículos eléctricos podrían haber sobreestimado la demanda que los ciudadanos y los individuos tienen de coches eléctricos. Es como que de repente nos hemos todos dejado llevar por una corriente que es cool, que es trendy, que es digital, ¿verdad? Que parece que si las palabras empiezan por D y eso son disruptivas, exponenciales e innovadoras, necesariamente son obligadas. Y, sin embargo, la paradoja de estas tecnologías disruptivas nos ponen ante la duda de, no digo, ¿eh?, que la noticia de Yahoo y de Deloitte esté mejor informada que cualquiera del resto de estudios, algunos que esta mañana hemos oído, y de los intentos gubernamentales por imponer determinados hábitos o tipos de comportamiento. Pero lo único que quiero decir honesto, y paso ya a la segunda parte de la presentación, que trataba de tecnologías disruptivas y cliente digital, es que, de acuerdo a estudios también muy sesudos del Accenture y su estudio del cliente de energía, que aquí es Santiago Crespo, el responsable en España de nuestro sector, el 44% de los ciudadanos parece no tener ningún interés en interaccionar con su proveedor de energía. Es decir, está bien los que estamos en este sector que hablemos de nosotros y de la importancia que tienen nuestras acciones y nuestras decisiones, pero si hablamos de cliente, hay un dato relevante que afecta a la configuración de nuestras decisiones, y es que nuestros clientes, según parece, lo único que quieren es que las cosas funcionen y que funcionen bien, y que se adapten a sus hábitos. Vamos a hablar sobre todo de esto. Pero me encanta esta foto, es una foto de la Puerta del Sol de Madrid, la trasera de Cortilandia, casa del libro de allí, pues insisto, esto es esta Navidad, y cuando pensamos realmente si el 44% de las personas no se preocupan de cuál es su proveedor de energía y lo que se están preocupando de ese otro tipo de cosas, ¿de qué se preocupan? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problema tiene esa señora del carrito que no ha encontrado una guardería para su hija? ¿O qué problema tiene la persona que está dentro del traje de Peppa Pig, para ponerse en el Cortilandia un traje de Peppa Pig esa mañana? Y cada uno de los niños que están ahí, sus padres, las personas que llegan tarde a una reunión o las dinámicas, ¿no? Es decir, por un momento intentemos en los minutos que resta de mi intervención empatizar un poco con esta situación. Nosotros tenemos cierta experiencia, cierta experiencia, en tener interacciones con personas normales de manera cotidiana en todas nuestras estaciones. Durante muchos años he establecido planes de relación con el cliente en el centro, ya se ha dicho aquí, no vamos a descubrir nada nuevo, pero es verdad que nuestra apuesta en este caso es muy sincera, es una apuesta que va mucho más allá de las trivialidades o de los lugares comunes, de entender lo que necesitan y querer profundizar. Hemos querido muy recientemente dar pasos muy firmes en la transformación de la interacción de los clientes durante los minutos que están en una estación de servicio, los que inicialmente pasan por obligación, pero los que en algunos lugares empiezan a ir porque les apetece compartir un buen café de calidad o compartir una determinada oferta gastronómica o simplemente tener acceso a distintos servicios y productos que desde ese tipo de tiendas mejoradas están. Esto nos proporciona, ahora que entramos en otro tipo de negocios también, como el de la comercialización de gas y electricidad a partir de activos de generación de bajas emisiones, tras recientes operaciones de adquisición por nuestra parte, nos coloca ante un mercado que para nosotros es relativamente novedoso, que es el mercado de las utilities. Un mercado en el que los clientes no están acostumbrados a ir a una tienda a hablar con su proveedor de energía. Interaccionan por canales digitales o por canales digitales, en el mejor de los casos, entre 9 y 12 minutos al año, normalmente para quejarse. Con lo cual, fíjense qué posición tan peculiar tenemos como compañía en la que combinan estos dos tipos de interacción al respecto de la energía, la interacción presencial en lugares donde lo que nos importa es que los basics sean brillantes y donde nuestra interacción y nuestra experiencia sea brillante con negocios en los que este tipo de retos se ponen por delante. Las compañías más acostumbradas a explotar una relación digital con sus clientes son aquellas que ponen como parte de su misión y de su reto al cliente en el centro, pero en el centro de verdad. Cuando Amazon dice que quiere ser la compañía más customer-centric del mundo, lo dice con un nivel de trascendencia y profundidad que probablemente, yo personalmente, no oigo muy a menudo en convenciones como estas, porque redefine profundamente cada uno de sus procesos en base a si esa visión está siendo alcanzada o no por ese proceso. De manera muy preliminar y muy por encima, lo que supone para una compañía muy enamorada de su producto a ser una compañía más centrada en las personas y está más o menos listado ahí, por razones de tiempo no me entreteneré demasiado, básicamente pasar del foco del producto a partir de los beneficios que este producto tiene a realmente preocuparnos de qué problema vamos a hacer nuestro, de ese cliente. ¿Cuál es de verdad, de todas esas personas que veíamos en la Puerta del Sol, cuáles de esos problemas cotidianos vamos a hacer nuestro porque está en nuestra mano resolverlos mejor que cualquier otro? Y eso requiere unos niveles de empatía que nos hace pasar de procesos muy vinculados a la optimización y a la excelencia de las operaciones, que por supuesto tienen que seguir estando, a procesos muy enfocados en la relación, en la interconexión y en la experiencia que provocan nuestros productos y servicios. Lo cual nos lleva a conversaciones y a disciplinas que hasta ahora no son habituales en las grandes empresas. Disciplinas como la antropología, conversaciones vinculadas al diseño de esos productos y esos servicios. Son conversaciones que están presentes pero no han sido muy frecuentes. Esto nos lleva a la pregunta de cuál es nuestro mejor cliente. ¿Cuál es el cliente que de verdad queremos poner y cuál de esos problemas queremos hacer nuestro? Sanitas lo tiene claro. Para Sanitas el cliente mejor es el más sano, es el que menos llama, el que menos consume de sus servicios. ¿Cuál es nuestro mejor cliente como compañía energética? ¿El más fiel, el que factura más, el más rentable o es el cliente con el que queremos compartir una misión más trascendente? A lo mejor es el cliente más sostenible. ¿Qué capacidad tenemos como compañía para fomentar y segmentar, preferir esos clientes más sostenibles que nos hacen poner realidad en nuestro compromiso de ser parte de la solución en muchos de los retos y los desafíos de la sostenibilidad que hemos mencionado durante el día de hoy? De una manera, si queréis, un poco provocativa y quizá algo inspiracional, lo resumiríamos diciendo que necesitamos apalancarnos en el mejor octano para conseguir ese mejor octógono, ese mejor octógono que representa al mejor cliente, que durante mucho tiempo ha sido fruto de conversaciones internas diciendo y pensando lo que ese cliente quiere y que desde hace algún tiempo estamos empezando a hablar en él en primera persona, ese ejercicio de transposición, de ponernos en sus zapatos supone empezar a hablar en primera persona del singular. A ver, yo como cliente estoy ante una compañía que me informa, esta compañía es transparente y me da disponibilidad de información adaptada a mis necesidades, es una compañía que me atiende por cualquier canal, es una compañía que me conoce, sabe de mi comportamiento, aprende de mí, me adapta, me personaliza las ofertas que tengo, cumple sus promesas, esos básicos de oiga, mire, va el camión allí a su casa a reponerle, de verdad lo cumple, me reconoce, me resuelve los problemas que tengo, de nuevo por todos esos canales, me empodera como para tomar yo el control de esa relación como autoservicio y demás, bueno, son preguntas que dejo ahí para que de alguna forma resumamos qué supone en el contexto digital tener una orientación puramente customer driven y muy centrada en esa relación con clientes. Por ir terminando, ¿cómo se hace esto en una gran compañía que tiene sus propias dinámicas, sus segmentos, sus productos, sus departamentos, etcétera? Bueno, pues hay dos elementos necesarios, hace falta una aproximación programática y una aproximación cultural. La aproximación programática, y está deliberadamente difusa porque es una diapositiva real de nuestros procesos de transformación, funciona mediante oleadas de procesos paralelos que tocan tanto la experiencia como el mundo de los datos, como el mundo de la interacción y de la multicanalidad, ¿verdad? En una secuencia que, a diferencia de los programas de transformación tradicionales, no son gráficos de GAN en el que una tarea terminada empieza la siguiente, empieza la siguiente, empieza la siguiente. Nos cuesta, en general, a los que estamos en esto de la transformación digital, convencer a nuestros clientes habituales de que esto, en lugar de ser de un departamento, es suyo y nos cuesta, además, convencerles de que se puede empezar un proceso sin tener del todo claro cuánto dura y cuánto cuesta. Del todo claro, dentro de un margen y dentro de un rango. Y saber que tenemos que funcionar por oleadas en el que al final de esa primera oleada no vamos a tener el producto perfecto, sino que vamos a tener cosas aproximadas a ella. Y por último, y es donde más, en realidad, me gusta abundar, está el factor cultural. Es muy difícil en una gran compañía convencer a todo el mundo de que tenemos que volver a mirar a la realidad con ojos renovados, con los ojos de un niño que descubre una nueva realidad por primera vez. Y esto, aparte de muchos otros atributos como la transparencia, el trabajo en equipo, como la colaboración, la proactividad, si tuviera que destacar solo una en base a nuestra experiencia, quizá la que más resultado nos da es fomentar este ejercicio de curiosidad para entender qué está pasando en este mundo y qué están haciendo otros. Termino ya, es mi última diapositiva. Esto es una llamada a la acción de que no hay misión que se resista si ponemos el coraje y el ánimo suficiente para hacerlo. Y la urgencia y el sentido de urgencia que parece poner estas tecnologías y estos competidores en compañías como la nuestra nos obligan a hacerlo ya. Así que muchas gracias. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Nos has dejado aquí un montón de preguntas. Vamos a ir. Yo creo que esto también sirve para esto, estos seminarios y estas como funcionan para esto. Y vamos a pasar a continuación a responder alguna o a plantear más nuevas a José Ferrari que es el Digital and IT Officer de EDP. Tiene un currículum en fase económica fundamentalmente y ha trabajado mucho tiempo en telecomunicaciones, en empresas de telecomunicación. Y ahora es el responsable en EDP de la transformación digital y de los programas digitales. José. Muchas gracias. Voy a intentar hablar en portuñol que es lo mejor que voy a hacer. Espero que entiendan. Si no entiendan, por favor, que digan que voy a parar. Entonces, hablando un poco de EDP solamente de una forma muy rápida que nosotros que estamos ubicados en Portugal pero que estamos presentes en 14 países. Somos la empresa más grande en Portugal, tenemos oficinas aquí en España, en Madrid, en Oviedo, que estamos presentes en Brasil. Somos lo cuarto mayor productor de energía eólica y esto es un poco sobre EDP. Es importante decir que tenemos cuatro millones de clientes, tenemos cuatro y medio en Portugal, tenemos un millón aquí en España y tenemos lo resto en Brasil. Esto es un poco sobre EDP. Esto de digital es algo que nos ocupa hoy, que tenemos la percepción muy clara de que el mundo está cambiando y que tenemos que hacer algo porque nosotros no somos una empresa que sea nativa digital, somos incumbentes y tenemos que cambiar para acompañar un poco lo que están haciendo en el mundo. Y que si miramos cómo han cambiado las empresas más grandes con 2006 y 2018, lo que vemos es que las empresas ahora que son mayores son empresas que son nativas digitales. las que tenemos a rojo en la derecha de este diapositivo son Apple, Amazon, son empresas que son más nuevas de que mi hijo más nuevo, que son empresas que llegaron al mercado después de 2000 o algo así o por alrededor de 2000. Entonces, estamos hablando de empresas que están permanentemente en desafío con nosotros como pasa con otras realidades. Por ejemplo, cuando comparamos Ford con Tesla podremos mirar muy claramente que Ford es una empresa grandísima que produce muchos vehículos pero que Tesla que es una empresa que está entrando en este mercado de automóviles que tiene una cotación bolsística que es casi mayor que Ford. Entonces, las empresas que son incumbentes como es el caso de EDP como algunas que escuchamos hoy por la mañana y ahora también que tenemos que hacer algo porque todo está cambiando. Es claro que esto de móvil es un cambio importante que hoy todas las personas tienen móviles y es muy importante en relación con el cliente las personas hacen todo desde el hogar que hacen con un teléfono móvil entonces que tenemos que estar preparados para darles lo que quieren de una forma muy rápida muy sencilla y que es un reto para los sistemas sean digitales sean más tradicionales tenemos que estar siempre atentos a esto sabemos también que es posible porque la capacidad de procesamiento es muy 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 grande hoy en día y también sabemos que esto es un reto pero que también enseña algunas oportunidades para nosotros y lo que estamos haciendo hoy en EDP es mirar las diferentes tecnologías para intentar mirar donde nosotros conseguimos encontrar oportunidades y encontrar valor lo que estamos haciendo es un roadmap hoy para EDP con las iniciativas que nosotros tenemos tenemos un roadmap que tiene más o menos 500 iniciativas de diferentes áreas que estamos hablando de diferentes áreas de EDP pero que es un reto importante para conseguir hacerlas de prisa y con calidad la organización que nosotros adoptamos fue la que tenemos aquí entonces lo que hacemos es para iniciativas tenemos iniciativas dedicadas a clientes de iniciativas dedicadas a activos de operaciones que es un área muy importante para una empresa que tiene activos importantes pero también iniciativas que estén dedicadas a colaboradores internos de EDP para procesos para optimizar procesos y para ganar eficiencia y abajo lo que tenemos es lo que llamamos los building blocks lo que significa que tenemos que tener bien desarrollados estos enablers para tener suceso en las iniciativas y acá que estamos hablando esencialmente de datos y tecnología que es importante las plataformas de Internet of Things y cosas como esas tener un ecosistema de parceros que trabajan con nosotros para tenemos una forma ágil de implementar las iniciativas y al final importante tenemos personas con los skills relevantes y tener una organización que sea digital friendly sabemos que para los clientes lo que es más importante es producir los interfaces más adecuados para ellos poderen comprar poder tener atención al cliente y eso pero también es importante tener modelos predictivos y apalancar con los datos que nosotros tenemos con respecto a los clientes algunos use cases lo que estamos haciendo es tener plataformas que sean interfaces buenas con los clientes de una forma muy seamless y que sean de fácil utilización que estamos haciéndolo de una forma más integrada posible que podremos reutilizar lo que hacemos en Portugal para Brasil para España y al revés también tener una una percepción holística de lo que estamos haciendo tener también modelos predictivos para clientes que es algo que es importante para anticipar las tendencias y para anticipar los retos dos clientes tener nuevos productos y servicios por ejemplo también aquí es importante todo que sea domótica en una forma de ayudar a los clientes a entender mejor los consumos y también ser más lestos a vender eso es importante también desde el punto de vista de Analytics en términos de activos y operaciones lo que estamos haciendo mucho es manutención predictiva una vez más apalancar sobre los datos pero que también empezar utilizando drones que lo estamos utilizando hoy en términos de inspección de líneas aéreas para distribución en Portugal lo hacemos aquí también en España lo hacemos en Brasil es muy importante también no olvidar los colaboradores internos de la empresa que al final son clientes de la organización y parece tenemos también una preocupación de crear los interfaces adecuados para que ellos tienen una relación fácil con la empresa una de las cosas que es más real hoy es que las personas nosotros que usamos mucho digital cuando estamos en nuestra vida privada pero que en algunas ocasiones cuando vamos a nuestras empresas no es posible de utilizar las herramientas que utilizamos en nuestra vida privada por ejemplo nosotros que podremos usar Booking que podremos llamar Uber cuando estamos solos en la vida privada pero que hay empresas donde eso no es posible lo que estamos intentando aquí es crear las condiciones para que nuestros colaboradores tengan una experiencia digital que sea tan próxima de que la tienen cuando hacen un uso privado de esas herramientas pero que esto es un reto un reto importante pero que tiene una taja de mortandad elevada porque todo lo que vemos es que es fácil también de no tener suceso entonces hay aquí algunos blocos que nosotros pensamos que son fundamentales para asegurar el suceso de este tipo de iniciativas de intentar hacer digital bien y de prisa y para eso es importante tener una cultura que sea una cultura que sea digital friendly tener abordajes digital ágiles cuando desarrollamos productos a tener tiempo de calidad dedicado a esto de digital con involucrando lo top management esto ha sido ya abordado aquí es muy importante que lo top management que esté mucho cercano de esta realidad de digital es importante también quebrar las barreras entre las diferentes unidades de negocio de la empresa porque hay siempre una tendencia de hacerlo solo pensando en mis problemas e ignorando los problemas de mi vecino entonces esto de abordajes más holísticos son claramente muy importantes los sistemas legados los sistemas de los legacy systems que los sistemas de pasado que es muy importante de tenerlos bien controlados pero que tener buenos interfaces entre lo que es lo digital y los sistemas más antiguos aquí es importante todo que tiene a ver con APIs y eso pero que es muy importante porque la velocidad que marca es la más lenta y muchas veces la velocidad más lenta viene dos sistemas más antiguos eso es claro importante y finalmente tener un governance muy claro con respecto a digital porque esto siempre acontece muy deprisa y todo el mundo empieza haciendo cosas muy muy diferentes nosotros lo que hicimos aquí voy a terminar en dos minutos tres minutos bien lo que hacíamos aquí con respecto a governance que estuvimos pensando mucho en esto y teníamos dos posibilidades para resumir esto una sería implementar una área solamente dedicada a digital y la otra sería empezar con lo que tenemos de CoreIT lo IT más tradicional y asegurar que esto IT más tradicional sería también protagonista en esto de digital entonces decidimos por la segunda y fue una buena decisión porque si empezamos con un digital que sea una área muy distinta que se no está bien articulada con lo digital con IT más tradicional pensamos que podría ser un problema pero que reconocemos que hay otros modelos que también funcionan esto fue el modelo que nosotros pensamos que era mejor y finalmente es mi último dispositivo diciendo que esto todo de tecnología que podremos hablar mucho de podemos tener siempre estos use cases que son fantásticos que en PowerPoint resulta muy bien pero que si no tenemos las personas involucradas la tecnología no va a hacer nada entonces lo que tenemos que tener bien es la conjunción entre tecnología y personas muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el planteamiento yo creo que ha hecho un paso por todas las áreas de la organización ha dejado ahí el dato del 84% de fallo que entra un poco a decir si todo lo que estamos invirtiendo en digital que resultados tiene que pronto será un análisis y también como hacerlo vamos a pasar a una empresa de activos como Enagás donde tenemos al director de transformación de Enagás Antón Martínez que es director de septiembre del 17 pero ha estado como ingeniero en muchas de las plantas ha dirigido plantas conoce bien el mundo físico y por tanto el mundo de los activos y el digital Antón es ingeniero químico de la Universidad de Santiago Tom y muchas gracias a Funsean por darnos la oportunidad de presentar el caso de Enagás que va a estar en el 16% de éxito que hacía referencia antes José como decía Arcadio Enagás es una empresa de gestión de activos nos dedicamos a la gestión de activos industriales con lo cual no tenemos cientos de miles o millones de clientes como puede ser el caso que ha presentado Enrique de Repsol o EDP En nuestro caso ¿Cómo enfocamos la transformación digital teniendo en cuenta que no tenemos esa base de clientes? Para nosotros el cliente principal dentro de nuestra transformación digital son nuestros empleados ¿Y a qué retos nos enfrentamos dentro de esta transformación digital? Estamos en un mercado el de las infraestructuras gasistas al menos en España Maduro cuyas perspectivas de crecimiento son bajas Nuestras oportunidades de crecimiento van a venir de la diversificación y de las nuevas oportunidades que se generarán principalmente por el proceso de descarbonización que antes a principio de la jornada mencionaba la ministra Y para ser eficientes en nuestro mercado tradicional y poder aprovechar las nuevas oportunidades que nos va a brindar la descarbonización necesitamos retener talento y atraer nuevo talento y nuevo talento de profesionales que son digitales en su mundo privado con lo cual tenemos que adaptar la empresa para poder tener esas capacidades que vamos a necesitar para seguir creciendo Esta mesa va de tecnologías disruptivas y de la implementación de tecnologías disruptivas ¿Qué tecnologías disruptivas implantó en Agas en sus primeros proyectos de transformación digital? Ninguna Nuestros dos primeros proyectos de transformación digital fueron proyectos puramente físicos El primero que abordamos fue la transformación de nuestra sede corporativa de nuestro edificio pasando de espacios aislados y de áreas donde predominaban los despachos individuales a este que es nuestro edificio a día de hoy con zonas colaborativas zonas abiertas y un entorno de trabajo que fomenta la colaboración y la innovación El primer proyecto que abordamos fue uno que queríamos que iba a tener mucho impacto y iba a ser muy visual para todos nuestros empleados El segundo proyecto que implementamos en paralelo con el primero fue el proyecto Paperless donde eliminamos todos los archivos del edificio y reducimos un 90% las zonas de almacenaje de papel individual de cada empleado habilitando repositorios de información digitales y eliminando todo el circuito de papeles del edificio Cada carta que entra en Agas es escaneada y con un sistema que mantiene la confidencialidad nos llega a nuestro buzón de correo Con estos cambios ¿qué promovíamos? Sentar las bases para que los siguientes proyectos que ya se incluirían tecnología fueran aceptados y fueran el impacto fuera el máximo y la aceptación por nuestros empleados fuera la mayor posible A partir de ahí fue cuando empezamos a implementar el marco de transformación digital donde agrupa todos nuestros proyectos e iniciativas en tres pilares El profesional digital la optimización de la cadena de valor y el cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento Para nuestros profesionales digitales nos basamos en la implementación de nuevas tecnologías digamos más estándar como el Office 365 complementándola con otras tecnologías que nosotros consideramos más disruptivas por ejemplo la implementación de Word Day que creemos que va a cambiar la experiencia de cómo nuestros empleados se relacionan con la empresa Word Day es una aplicación que nos va a permitir es un proyecto que tenemos en marcha y acabaremos pondremos en marcha en los próximos meses va a permitir a todos los empleados realizar absolutamente todas las interacciones con la empresa desde una aplicación móvil desde pedir días de vacaciones aplicar a retribución flexible acceder a oportunidades de trabajo internas etcétera etcétera es decir todo aquello que hoy hacemos en nuestra vida privada con un móvil como interactuar con los bancos con nuestra compañía de seguros etcétera etcétera lo vamos a poder hacer dentro de la empresa a día de hoy que tenemos pues un sistema basado en SAP donde todos los empleados pueden hacer esas interacciones desde su ordenador y sólo cuando están en la oficina ahora vamos a poder hacerlo desde una aplicación móvil y desde cualquier lugar eso entendemos que va a mejorar mucho la experiencia de usuario en la optimización de nuestra cadena de valor también estamos implementando tecnologías lo que podemos llamar más disruptivas por ejemplo dotar a todos nuestros operadores de herramientas de movilidad los operadores que van haciendo la vigilancia del gasoducto que antes tenían que recopilar información que recogían en campo y cuando llegaban a su centro de trabajo pues abrían las órdenes de trabajo notificaban las incidencias o datos que tomaban en campo ahora lo pueden hacer desde su dispositivo móvil tanto en campo como cuando se cuando se están desplazando por el por las zonas que abarca sus rutas de rutinas de operación y mantenimiento estamos utilizando y empezando a utilizar tecnologías de realidad virtual para la formación de nuestros operadores en aquellas áreas donde la formación real es relativamente difícil por ejemplo en las cargas y descargas de buques metaneros todas esas tecnologías entendemos que están teniendo mucha mayor aceptación precisamente por esos proyectos físicos que desarrollamos hace un año y medio y que han sentado las bases y han creado un relato consistente donde tecnología ambiente de trabajo y la estructura organizativa van de la mano para conseguir el objetivo final a la vez que nos permite seguir creciendo nos van a aparecer nuevas oportunidades de de crecimiento pero en sectores que no son nuestro negocio tradicional decían Uria de Nelfia esta mañana gases renovables hidrógeno tanto energías renovables eléctricas como no eléctricas van a ser nuevos vectores de crecimiento y tenemos que estar como compañía preparados para poder capturar valor en esos nuevos mercados para ello necesitamos profesionales digitales necesitamos seguir siendo eficientes en nuestro negocio tradicional pero también necesitamos tener a los profesionales que respondan de una manera más ágil a estas nuevas oportunidades algunas las conocemos otras se nos presentarán en los próximos años además de apalancar nuestro conocimiento decía mi presidente por la mañana que cumple 50 años este año para poder monetizar y valorizar ese conocimiento lo tenemos que apalancar en nuevas herramientas tecnológicas por ejemplo hemos creado un sistema de mantenimiento basado en nuestro sistema de mantenimiento de SAP pero en la nube para que nuestras sociedades participadas y de una manera remota puedan acceder a nuestras mejores prácticas de operación y mantenimiento todo ello para poder crecer en nuevos mercados y seguir expandiéndonos en mercados internacionales donde la competencia cada vez es más elevada dicho esto desde en a gas creemos que el éxito de la transformación digital se basa no sólo en la implementación de tecnologías disruptivas sino en la creación de un relato consistente entre estructura organizativa entorno de trabajo y la implementación de estas tecnologías con objeto de acabar con esta mentalidad de compañía a los retos que nos vamos a enfrentar ahora no los conocemos pero queremos que esta sea la mentalidad de nuestros equipos es decir cuando se nos presente una nueva oportunidad diremos que sí pondremos cara de que somos los mayores expertos del mundo y luego aprenderemos a hacerlo muchas gracias muchas gracias Antón aunque sea una empresa de activos estás centrado en los empleados y también en qué se puede hacer en este campo vamos a pasar como última intervención a alguien que construye los activos que hace los activos y para eso tenemos a David que va a hablar en español también David nos ha de hacer el favor de hablar en español que es Chief Risk Organization Innovation Officer de Hotchiff lleva poco tiempo en Hotchiff pero estuvo muchos años le preguntáis arquitecto ingeniero estuvo muchos años una compañía de arquitectura muy conocida que es de Merón y podéis preguntarle por algún edificio también esto en la salida y algunas de sus cosas nos va a hablar sobre en 12 minutos no más muy bien pues es tu turno ¿me podéis pasar? sí pasamos ya está así vale aquí tienes pues perfecto pues muchas gracias bueno nosotros construimos los activos y nosotros somos igual una de las empresas o uno de los sectores menos digitalizados el otro día leí un ranking donde ponían solo fishing y hunting como por debajo de nosotros quiero decir para nosotros el reto sector público al sector público dicen aquí eso no lo sé y no lo quiero decir yo pues por lo tanto el reto para nosotros es muy grande y muchas veces uno se pregunta por qué no no hemos llegado nosotros a digitalizar nuestro sector pues nuestro sector está realmente condicionado por una alta complejidad de los retos que permanentemente cambian que tienen muchos factores dinámicos y hasta hoy en día casi no era posible se podía hacer un poco de document management y ya está no existían más posibilidades entonces ahora como ven vemos que hay estamos avanzando en las industrias y nosotros igual estamos aún al principio de la industria 3.0 vemos que las nuevas tecnologías nos permiten realmente enfrentarnos a retos muy complejos y dinámicos esto no funciona aquí sí bueno entonces vemos un poco que aquí en general y esto nos pasa a todas las industrias van a cambiar las maneras en que hemos hecho el negocio hasta hoy en día en vez de productos vamos a tener plataformas necesitamos ecosistemas tenemos el supply chain pero el futuro va a ser la optimización de ecosistemas vamos a depender mucho de network effects que son mucho más difíciles de calcular que las lo que tuvimos anteriormente y así digamos va a cambiar digamos la manera en que vamos a hacer las cosas y los modelos de negocio que están detrás de todo esto si nosotros hemos estado muy ubicados en el industrial model pues tenemos que prepararnos ya para funcionar como en red y para conseguir que las plataformas nos dan la posibilidad de hacer los negocios con más seguridad especialmente en nuestro sector una cuestión es la reducción de riesgos en una mejor manera de colaboración entre los participantes y más eficaz entonces lo que se ve es poco a poco entra más capital en nuestra industria también esto es como un un overview que se ve de cuánto dinero se invierte y el otro día vimos algo en Estados Unidos que nos parecía increíble que era una sistemática de hacer casas prefabricadas que existen en Europa desde hace 30 años y los americanos lo descubren ahora y a un startup pusieron 860 millones solo para llamarse digital quiere decir hay mucha expectativa que esta industria también va a cambiar en el futuro entonces nosotros para enfrentarnos a este reto tenemos digamos tres pilares uno que es la visión como va a ser nuestro mundo en 10 15 o 20 años y nosotros la llamamos esto como life as a service ¿por qué un horizonte tan lejos? como nosotros tenemos que construir el mundo físico pues hasta que una nueva tipología se admite y realmente se consigue la financiación y la construcción pasan 10 años fácilmente por lo tanto lo que nos interesa es qué pasa en el futuro y cómo podemos anticipar los efectos que puede tener el mundo digital sobre el mundo físico por eso tenemos siempre esta imagen aquí donde vemos nuestras capacidades como ACS UTIF CIMIC todas las empresas lo que pasa en la vida y qué en la zona que se solapa qué experiencias nuevas van a salir de ahí y estos pueden ser de diferentes ámbitos nosotros trabajamos en transporte energía social infrastructure contract mining y en el otro extremo tenemos health work education y cómo va a afectar la fusión entre lo digital y lo físico a la tipología de nuestro entorno y sobre esto hemos montado un programa con varias universidades y estamos investigando qué pueden ser estas nuevas tipologías luego el otro tema es claro son las plataformas ya sabemos que necesitamos plataformas para cambiar la manera de hacer el negocio y bueno lo que se tiene típicamente es toda la cara superior que es la cara hacia el exterior con sus APIs la architecture mobile platforms y la cara inferior que tienen los cloud services el IoT el open source pues del pero no va a ser una plataforma van a ser una plataforma de plataformas porque van a ser muchas plataformas que todos tienen que estar interrelacionados y estos al final generan un ecosistema y este ecosistema tiene que ser suficientemente dinámico y se tiene que constituir de diversas comunidades de actores y solo así se generará realmente un nuevo valor para las empresas y entonces esta imagen para nosotros nos sirve un poco para describir el campo que queremos investigar que es abajo tenemos el mundo físico ya lo sabemos ya lo conocemos arriba tenemos el mundo digital que también sabemos quién gobierna esto es Google Amazon todos estos que gobiernan el cloud pero en medio habrá un ámbito muy interesante donde pasa la interacción entre lo digital y lo físico y nosotros lo llamamos el FOC lo que aún no sabemos lo que es pero lo vamos descubriendo poco a poco y nada y entonces el último tema que tenemos nosotros es claro todo esto se basa en personas especialmente en nuestro sector todo depende del conocimiento de la persona que está al mando del proyecto de la máquina de la obra lo que haya y por lo tanto vemos que solo si cambiamos y reforzamos nuestro personal propio vamos a ser capaces de enfrentarnos a los nuevos retos entonces ahí tenemos diferentes módulos que queremos crear un ecosistema entre ellos a través de nuevas comunidades hacemos como ya hemos visto antes también el tema de la mobility hay que tener acceso en cada momento a la información la plataforma tiene que tener una modularidad para que se pude permanentemente añadir nuevos elementos y luego tenemos unos itinerarios que nosotros decimos esto basado en nuestra experiencia púrese el camino para aprender mejor ciertas cosas y esto lo vamos cambiando según la interacción con nuestra gente entonces al final generamos tres campos unos en learning curriculum donde realmente entrenamos a la gente en temas muy específicos pues nuestros ingenieros civiles pues las vamos a entrenar ahora en machine learning en blockchain y todo esto y hasta el final incluso se sacan un máster en todo esto luego generamos communities y miramos entre todos los use cases esto es como una clase como de crowdsourcing de ideas y de valoración de los temas y por último también cambiamos el mindset necesitamos que la gente aprenda estas nuevas metodologías que hay detrás de todos estos cambios que pasan con tanta velocidad que a veces da un poco de vértigo pero yo creo que si conseguimos que nuestro personal al final acoge estos temas pues vamos a ser capaces de enfrentarnos también a los retos del futuro pues muchas gracias pues muchas gracias Gracias.